Este día no tiene ni pies ni cabeza, este día no tiene ni pies ni cabeza. La noche árida se escapa por todas partes. No puedo hacerle caso a nadie, no debo hacerle caso a nadie. ¡Lucha por mi fe! Los ritmos del cielo y de la ciudad se juntaban sin hacerle caso a nadie. Y yo, viendo que ya había hablado de tantas cosas, acabé escuchando ambas. ¡Lucha por mi fe! ¡Suscríbete al canal! 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 Solomismo su sõncens, tú ne so lomismo, tis ne ee. Solomismo su sõncens, tú msus nö ee. Solomismo su sõncens, tú msus nö ee. Gracias.